Con mi esposa Datsy seguimos recorriendo Europa del Este para compartirla con ustedes y llegamos a Albania, un sorprendente país balcánico que tiene costas, montañas y una intensa vida urbana. Encontrar similitudes entre Albania y América Latina es algo que en principio puede parecer caprichoso, pero después de deambular estas calles por unos días, hemos llegado a la creencia de que no lo es. Luego, la constatación de algunos datos nos darán la razón. Albania y Latinoamérica, a pesar de estar separadas por miles de kilómetros, comparten algunas similitudes sorprendentes. Clima, de templado a cálido, acumulación de basura en calles, espacios vacíos, cierto desorden y algunos problemas de transporte se parecen más a Latinoamérica que a sus vecinos de Europa. Pero no es solo ello, solemos emparentar los países por raíces étnicas y religiosas, cuando hoy con la globalización hay otros parámetros que los asemejan. Veremos algunas características económicas, sociales y hasta culturales que nos han emparentado más de lo que podíamos suponer. Ya nos pasó con Rumania, ahora lo sentimos en Albania. Ambas regiones, tanto este sector de los Balcanes como los países al otro lado del Atlántico, han sido influenciados por la misma cultura europea, especialmente por España e Italia en en el caso de Latinoamérica, e Italia y Grecia en el caso de Albania. Por otra parte, tanto Albania como Latinoamérica tienen una rica historia de pueblos indígenas que han resistido la asimilación y han mantenido sus propias tradiciones y culturas. ¡Gracias! 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 La familia y los amigos son muy importantes en ambas culturas, con fuertes lazos entre padres hijos, abuelos y nietos. Además, tanto los albaneses como los latinoamericanos son conocidos por su hospitalidad y trato cálido entre las personas. Tanto Albania como la mayoría de los países latinoamericanos son países en desarrollo con economías emergentes y con problemas de atraso en tecnologías e infraestructura. Además, el turismo es un factor importante en ambas regiones con una gran belleza natural y sitios históricos relevantes. El amor, la música y el baile son expresiones culturales importantes en ambas regiones. El oído atento encontrará similitudes entre la música local y manifestaciones del rico panorama musical latinoamericano. Por su parte, la desigualdad económica y social es un desafío importante en ambas regiones que puede verse a simple vista, con solo recorrer sus calles. La corrupción es otro problema que afecta a ambos y, en todo caso, ambas regiones tienen un gran potencial para el crecimiento económico. Las noches albanesas, bulliciosas, llenas de luces y gente paseando por las calles, también nos hacen recordar algunos lugares de Latinoamérica. Comer con la mesa afuera, tomar una cerveza o un café sin techo encima, ver lo que pasa a nuestro alrededor. Con seguridad existe la posibilidad de una mayor cooperación entre Albania y Latinoamérica en áreas como el comercio, la inversión y el turismo, ya que comparten una serie de similitudes que van más allá de la geografía. Estas similitudes pueden servir como base para una mayor cooperación y comprensión entre ambas regiones. Estas similitudes pueden servir como base para el comercio, mas장 de género y centro a la enriquez Josie Ferrea de ¡Gracias! Pero por supuesto que no todo es similitud. En cuanto a las diferencias importantes entre Albania y América Latina, están el idioma, ya que el idioma de Albania es el albanés, mientras que en Latinoamérica se habla una gran variedad de idiomas incluyendo el español, el portugués, el francés o el inglés, muy lejanos a los que se hablan aquí. Otra diferencia es el tamaño. Albania es un país pequeño con una población de aproximadamente 3 millones de habitantes, mientras que Latinoamérica es una región vasta con una población de más de 600 millones de habitantes. Un punto importante es la religión. La mayoría de la población albanesa es musulmana, mientras que la mayoría de la población latinoamericana es cristiana. A pesar de estas diferencias, las similitudes entre Albania y Latinoamérica son significativas. Nos han sorprendido desde nuestra llegada y pueden ser un puente para la construcción de relaciones más fuertes. Al menos para nosotros hay algo que ya es importante. Nos estamos sintiendo como en casa. En su casa. En su casa. ¡Gracias! 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 Viajar es hipervivir y seguiremos mostrando este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este video de la serie Albania. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.